La productora es chilena, es chilena, no habíamos dicho eso, pero no habíamos dicho, pero perdóname Romina, ¿qué es lo raro que tenía tu flaco? Déjame pensarlo y te lo voy a decir en la siguiente pregunta ¿Qué tan raro era? ¿Tan raro era? No, todo, son así unos raros malditos Y largo, ¿no? Porque para el segundo bloque pensarlo, o sea, ¿no? Está bien raro ha tenido que serlo Bien grande, ¿no? Seguro Regresamos en un toque, esto es Mal Elemento por Estudio 90, ¿es no? ¿Sí? Sí, claro, todavía está bien Escuchas, Mal Elemento, gracias a Nada refresca más que una varena bien helada Toma varena, nada más fresco Se siente Se siente Que pasa el desgraciado, miércoles de Talk Show Reality Con Adolfo Bolívar y Doroto Gucci Por supuesto, la psicóloga Romina y en la compañía de Eva Y por ahí, en las redes, ¿llegó un caso? ¿O es un caso muy particular el que querías contar acerca? Ponga en el fondo de la, de la, nuestra profesional Que va a ver estos casos de parejas marcianas El ejemplo, por favor ¿El que les conté? Sí, por favor Usted tenía, doctora Romina, hace muchos años una pareja, ¿qué hacía? ¿Qué dices? Bueno, yo tenía este ex que todas las mañanas se levantaba Eso es rarísimo, ¿no? Levantarse todas las mañanas No sé No sé si se había bajado un video de internet o si veía el mismo video de internet todas las mañanas ¿Ya? Y hacía una clase de yoga O sea, lo utilizaba como una suerte de... ¿Cómo se dice? ¿Tutorial para Damis? Claro, hacía una clase de yoga desde ese video de YouTube ¿Cuánto tiempo lo hizo? Durante, no sé, seis, ocho años La misma clase todas las mañanas ¿Y qué le producía? ¿Placer? El chino todo lo relaciona con el placer Creo que era su dosis de ejercicio, pero no sé si le habrá funcionado Yo creo que no, ¿verdad? Pero no necesariamente, el placer tiene que ser sexual ¿Y a ti alguna de tus parejas te ha dicho, Romina, tú eres rara por esto? No, la verdad que no me acuerdo Eran tan raros ellos que no le veían nada de raro ¿Y tú cuando lo veías haciendo yoga a las siete de la mañana, prendiendo su computadora? O sea, ¿cómo lo alucinabas? No, a mí me daba risa ¿Te daba mucha risa? Sí, porque no, es que no avanzaba ¿Y a él no le daba risa cuando te veía tomándole fotos a los árboles? No, él también, él entendía eso Él entendía Éramos raros los dos ¡Qué miedo! ¡Eva! ¡Vamos contigo, Eva! Perro canino Oye, tienes ahí un acosador en el Facebook Perro canino ¿Conoces a perro canino? No tengo idea de quién es Que tengo que comentar Voy a averiguar Perdón, Eva, pero el hombre sueña contigo O sea, este hombre tiene fantasías Fantasías al grado sexual Él aparece en el Facebook como perro canino Pero no tiene, digamos, el valor civil El valor moral de colocar su verdadera foto, ¿no? Se escuda tras una foto de Sacada de Google imágenes Y eso no es Que me cuente, pues o fantasía Que sea más hombre Y que muestre su cara Para que tú lo puedas ver Claro Macho que se respeta No pone la foto de Johnny Depp No jorobes No es Johnny Depp ¿Quién es? Es un tipo medio raro, ¿no? Es un inglés, creo Es Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Sí, creo Sí, no parece Creo, no sé quién es Bueno, no sé ¿Cómo se llama? No sé, no sé quién es ¿Bracamonte? ¿Cómo se llama? Ariel Bracamonte Pero no es su foto Pues no es su foto real, ¿no? Mi querida Eva Tu pareja te ha dicho que eres rara ¿Por qué? ¿Qué cosa rara has hecho que te ha dicho? Eres rara, eres extraña por esto Por ejemplo, te han dicho rara Porque tienes el piercing en el labio Ah, bueno, pero eso no es rareza No, no, pero de repente es su pareja Cuando me vieron los tatuajes y todo, sí No, pero mujeres tatuadas hay muchas y no son raras ¿Cuántos tatuajes tienes? Cuatro Pero debe de tener alguna rareza Debe de comer insectos, papel higiénico No puedo responder Por tener tatuaje no puede ser rara Pues eso es una parte de convicción, de look Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pues que a una pareja Le gustaba coleccionar mocos de repente Claro, hay gente que mete mocos en un frasco, ¿no? Ahí las tienen Por ejemplo, Jean Marco Contaba que a él le gustaba coleccionar lunares ¿Ah, sí? No sé cómo lo sacaba, pero lunares por último, ¿no? Es raro eso ¿Es raro, doctora? Lunares así como el de Ricky Iglesias Sí, una cosa así Con pelos, ¿no? Incluidos Sí, eso es terriblemente raro Eso es una fijación de su niñez Donde, no sé Algo ha pasado Doctora, una pregunta Su profesionalismo Su entrega a la psicología No hace más que un merecido respeto de mi parte Yo sé, yo sé Pero ¿Se ha fumado usted un troncho? ¿O es idea mía? Todos los días Pero la productora psicóloga antes de cortar Se cree gato En realidad se cree un gato Sí, usted se cree un gato Por favor, haga como gato Por favor, haga como gato de nuevo Por favor No se ría Fue productora El que no está loco es chileno Boliviano No, perdón, disculpen Mal elemento en Estudio 92 Escuchas Mal elemento Gracias a Claro La red donde todo es posible Miércoles de reality show Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Pero queremos contarte algo acerca De Claro Tienes un Claro Y quieres consultar tus consumos O tus saldos Revisar tu estado de cuenta Quieres ver el detalle De tus llamadas realizadas O el de tus recargas Ahora es muy Pero muy fácil Ingresa a MiClaro En Claro.com.p Y encuentra Todo lo que necesita Gracias a Claro Por estar acá En el programa Y también te queremos contar ¡Ádamo! ¡Ádamo! La banda de Estudio 92 Está nominada A los MTV Europe Music Awards ¿Está bien dicho Productora Que se cree gato? Pero falto ¿Saltó algo o no? ¿Sí? Vota en www.adamo.net ¡Ah! Está bueno eso Un saludo a los chicos de Ádamo Glow y Estudio 92 Presentan este 15 de octubre A Steve Lawler En el Club Corimar de Villa Ya lo mangas ¿Ah? Adquiere tus entradas En tu entrada de Plaza Baby Banda Es una producción de Glow Join in the Club ¿Ah? Además tus jokes A nosotros Te regalaremos entradas A las mejores zonas Así que No te despedes de la programación Steve Lawler Gracias Estudio 92 La revolución ¿Ah? Regresamos En un toque Ya hablando Más a profundo No Más a profundo ¿Qué más? Más a fondo es ¿no? Gracias Productora Por salvarme Sin pase Se acerca pues de Si tu pareja Tu enamorado Tu enamorada Es rara O raro Regresamos En un toque 43-88-92-5 La opción número uno Para que salgan al aire Mal elemento Por Estudio 92 La revolución Escuchas Mal elemento Gracias a Nada refresca Más que una varena Más que una varena Bien helada Toma varena Nada más fresco En Estudio 92 Spurman Spurman Está contenta Con el resultado De ayer A pesar de que haber perdido Yo creo que más que contento Lo que la gente vio Fue una cuestión de actitud En la cancha Un equipo Que no lo teníamos Hace muchos años Que el equipo jugó mal Mira de las dos tareas Que hay que hacer En una cancha de fútbol Una es atacar Y otra defender Hicimos bien una Que era atacar Hicimos muy mal la otra Que era defender Defender Entonces El primer tiempo Nos llegaron 7 veces Al arco Es cierto Patearon 5 directos al arco 12 fueron para arriba El travesaño Y Chile Y Perú atacó 2 veces 2 veces Entonces Si tú pones Haces un balance Ellos llegaron 7 Nosotros 2 en el primer tiempo Merecen la victoria De ellos ¿Qué te merece El nombre de Raúl Orozco Mi querido Spurman? No Pero es un tema menor El árbitro No Ahí sí Discrepo totalmente contigo Spurman Porque No creo que es un tema menor El Que el árbitro No tuvo la culpa De los dos primeros goles No Absolutamente de acuerdo Nos madrugaron Creo A mi humilde opinión Reboreo No era la posición En ese momento Reboreo Bueno lo que pasa es que Uno lo hizo después del partido Claro Antes del partido Para todos nos parecía bien Que jugara reboreo Antes de Guizazola Ahora 3 manos 4 manos El penal No 2 manos Nada más El penal Fue un penal 3 por 1 Lo pateó por atrás 3 por 1 Tres manos Mínimo Lo que pasa es que ¿Sabes cuál es el tema? Que el árbitro Los árbitros van a ser malos Hay a nuestros manos siempre Tejada no le cobró una mano A Tulio Un gol de Brasil Contra Argentina En una Copa América Horrorosa Y fue un golazo De Brasil Con la mano Con la mano Si Y no se lo cobró Tejada Y se lo tropeó Peruano Yo te digo Siempre hay otros malos Los equipos Y en esto Yo creo que El gran problema De la selección El día de ayer Fue que El equipo No estaba preparado Para ciertas circunstancias Del juego Primero Un gol al minuto Chile está acá De muerte Desde el arranque Por eso Al Perú Los primeros veinte minutos Deben haber sido Los peores veinte minutos De Marcarián Seguro Claro Jugaron muy mal Se equivocó Marcarián Por eso Se equivocó Marcarián Pero además Hay que estar preparado Para la circunstancia Mojaron la cancha antes Sí, pues claro La regaron Entonces Las eliminatorias Son así O las clasificatorias Te van a tocar Árbitros malos Vas a jugar contra Canchas No en buen estado Vas a jugar en altura Vas a ir a tres mil metros Y vas a jugar con Venezuela A cuarenta grados de temperatura Hay muchos factores Que hay que tratar De evitarlos O tratar de superarlos Un árbitro malo Es una circunstancia Del juego Yo no soy xenófobo Ni xenofóbico Como quieran llamarlo Y menos tengo una antipatía Con nuestros hermanos chilenos Porque conozco mucha gente De Chile Y la quiero mucho La aprecio Con Doritos Pero Pero qué bestia Los chilenos Para hacerte sentir Que estás con ellos Que estás en su casa Que eres visitante Qué manera De presionarte De diversas formas Para hacerte Que te jorobe Viste que encontraron Un muñeco Un muñeco peruano Con una canción de Perú Detrás de la publicidad Detrás de uno De los carteles de publicidad